no está bien bonito voy a hacer un live de 10 minutos no quiero hacerlo muy largo los vídeos largos son los vídeos largos es hora de la gente mira vi el 5 de agosto del 20-20 son las 6 y media tranquilo que voy a hacer rápido voy a hacer una historia pero para qué voy a mostrarme la cara estúpida que tengo yo eso desliza para ver yo no entiendo el tiktok el tiktok llevo un mes y pico digo desde mayo verdad no mentira llevo un par de meses ya dos meses o tres pero quiero hacer un live porque te requieren que hagan live para poder cotizar en el futuro cuando llegan los 10 mil seguidores porque usted me va a ayudar a llegar a los 10 mil seguidores mira envíale mi tiktok a todos sus amigos voy a dar consejos de salud yo tengo 50 años ustedes no se dan cuenta mira no estoy tan jodido y tengo 37 años sin enfermarme quieren coger mis consejos compartanle un jodido video a su familia de caso es nada el live después yo lo pongo en otras plataformas pero mira tengo autismo no lo sabía me lo diagnosticaron y el autismo me hizo pasar a mí mi vida ahora yo lo puedo ver lo puedo mira lo puedo ver lo puedo ver algo maravilloso y se los voy a contar sin faltarle respeto a nadie de los que voy a mencionar solamente que ellos se convierten en mis testigos ellas y ellos son mis testigos que pueden demostrar que es la realidad de lo que les voy a decir algo que quiero sacar de mí porque lo pude ver ahora no lo podía ver antes porque no me podía ver a mí mismo y tal vez me emocione porque tengo el corazón en medio del reburú hay un reburú en mi corazón y pues lo siento por la persona verdad porque lo quería mucho pero el tiempo no va a ser mi enemigo va a ser mi amigo por ahora déjame quieto un tiempo en lo que puedo pensar voy a estar solo un tiempo yo es como si fuera un muerto que hay que guardarle duto no es que tú estés muerto es que cuando uno tiene una relación de casi 11 años pues hay que tener un respeto pero les va a contar algo y no voy a estar mostrando el pueblo voy a mostrar el cambrón porque esto aquí es bien bonito igual igual si muy bonito si ustedes llegan a ver lo que yo vi mira para los que no sepan mucho español ok hola estoy comenzando esta live para TikTok aquí en Scambrón Beach estamos en Puerto Rico esto es Puerto Rico es un maravilloso y hermoso hermoso ay Dios mío hay un fresquito aquí perdón que no diga en inglés es el fresquito que me da yo me bañé antes de salir de casa ¿qué te pasa? voy a mostrar ¿cómo se le llama ruina? voy a mostrar ruines ruines de más de 500 años de historia oh mira mi moto de historia te digo una historia muy personal de mi vida mira mi vida en pronuncias bien las palabras la muela en español lo producen mal en inglés igual mira te tomaste una medida dejarte ahí ¿qué te pasa? no, tú estás bien si lo que más son dos ¿qué te pasa? me tomo una residente en el puesto y ahora que me estoy tomando esa medallita y tengo entre el bulto ahí un par de cosas mira el casco papi ay papi mira el casco tengo un casco nuevo porque el que tenía era la bicicleta y yo si me calla me partía la quija ay hoy es el 5 de agosto 23 el tiempo es 6.30 pm y ya no le imagino cállate la boca ya no le imagino vamos para la ruina espérate le doy un cartazo al carro ese es bien responsable guiando Dios mío es bien responsable guiando ay mira ángel esto está transmitiendo sí está transmitiendo creo que sí ay yo no sé yo no conozco bien de TikTok pero voy a conocer no se preocupen pues les dije que estoy en el escambrero de inglés en San Juan Puerto Rico aquí hay una pesta de cucarachas porque siempre vengo para acá salen 400.000 cucarachas chequense ya mismo vienen a comer míralas ahí ellas vienen a comer comida de los gatos ellas se alimentan de las pero salen 400.000 cucarachas el que quiera hacer una sopa de cucarachas me avisa que se las envió por correo pues voy para la ruina pero les quiero decir algo miren yo me di cuenta ahora después de viejo cumplí 50 años el 14 de julio que mi vida sexual fue un fracaso oh yo tengo ese mismo papi ¿cuál es ese? la verdad este es el el AR el AR sí lo vuelvo a las dos veces nada más que es chulería ¿cómo es? que es una chulería ah yo tengo el 3 perdón el AR 3 parecido el 2 es igual pero que tiene un poco más de tecnología dale cuídate bien chulo el caso es nada que lindo está Ángel ¿qué te pasa que tú siempre estás velando a los machos? es que los hombres hacen eso con las mujeres ustedes los hombres y ustedes las mujeres cuando ven un varón ay esa palabra no la usan en Puerto Rico la usan igual crea o si te rehabilitas en la iglesia ay varón o hembra mira somos hombre y mujer no hay varón cada vez que alguien me dice varón este salió de crea este salió de rehabilitación de las drogas o lo metieron en una iglesia y le dijeron varón 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 mira somos hombre y mujer eso es como machista y aunque soy gay aunque yo soy gay soy hombre y nunca aunque respeto a los que quieran cambiarse aunque nunca lo lograrán Ángel no me crees ese tema en este video que te iba a decir algo bien bonito cállate ok mis testigos para que vean mi vida para que ustedes vean que el autismo ahora yo entendí porque no me gusta que me tocaran tuve una novia a mi 12 años que se llamaba Brenda la Rubia en el caserío Alturas de Cupay en Puerto Rico Cupay en un barrio de San Juan como por 6 meses y a esa edad esa muchacha me quería tocar y yo no la dejé estuve con Marlena Fitzpatrick un tiempito aquí en secreto Marlena perdón que diga esto pero te acuerdas en la casa que nos prestaron del padre de la iglesia católica cuando estaba en el grupo Judas jóvenes unidos dando amor y servicio en la banca que yo alquilé gracias a mi tío Pucho ese que se suicidió ay no digas nada verdad Marlena que no me pudiste tocar Adamari mi amor que fue novia mía por muchos años y después que me quemé este que pasó tuvimos novia mucho tiempo y nunca me tú nunca me tocaste verdad mi amor porque no me dejé no me gustaba Aida García mi amor que la conocí en McDonald's a los 17 años esto aquí es bello los pinos esto aquí es bello pero voy para las ruinas va a ser muy oscuro no se preocupen que no voy a tardar tanto Aida García fuimos novios por muchos años McDonald's me trataste muy bien cuando entré a la policía a tu nombre me sacaste un carro un Kia blanco me acuerdo pero mi amor tú me tocaste tampoco me tocó Ivette Sánchez como yo que la conocí a los 6 meses de embarazada me enamoré de ella brutalmente por como era como era ella y me dijo no estoy embarazada pero estoy solita y yo la acompañé en ese viaje desde los 6 meses de embarazo hasta que Joshua nació y lo que dije tuve con él como 3 y pico de años y tuve la mejor experiencia de ser papá Ángel tú estás viendo que está oscureciendo no importa mira pero lo único de la mente es que no traje cerveza me cago en la madre acá en Puerto Rico dicen eso pero no es que te le de eso a la madre es que es una expresión boricua no sé en tu país si dicen eso pues perdón pero no las mamás se respetan el boricua dice eso pero no es que estemos haciendo eso en contra de nuestras madres es una expresión de aquí de Puerto Rico no sé si en tu país dicen eso digo en esta colonia esto no es un país Ángel no me estoy en política me caso en nada ay Dios mío entonces voy a ir para atrás cuando yo era chamaquito a los 11 años o sea que las hormonas se levantan y en las comunidades aquí en Puerto Rico no sé si en sus países pues la familia los primos pues inventaban cosas y como con 10 en la calle 1 de Carraízo yo nunca de las muchas cosas que hice con mi mano y con mi boca jamás me tocaron esa parte no me tocaban no lo permitía no lo permitía no mencioné nombre no chute a nadie no se preocupen que ya pasaron como 40 y pico 39 años de eso ya estamos viejos no se preocupen saquen del clóset los que no han salido ¿qué pasó luego? que no sé de momento como que sentí salir del clóset a los 30 y pico creo que a los 30 yo no me acuerdo a los 30 y pico salí del clóset que me acuerdo que me conseguí un novio aquí en esta playa donde estoy donde conocí a Willy yo conocí a Willy aquí mi pareja que terminamos el domingo no lo había dicho pero lo digo ahora terminamos el domingo con cuidado que si te raspas como estaba mira las ruinas ya empezaron a aparecer mira estoy hablando de las ruinas y yo estoy hablando mierda mira que bonito déjame ponerlo aquí para explicarles esta parte no te vires carajo esta es el live y dice que hay 15 personas yo no sé perdóname si no me conocen pues yo soy ángel de Boriqueando aquí en Puerto Rico tengo una página que se llama Boriqueando que la dices en modo personal llevo más de 10 años publicando cosas de Puerto Rico de esta patria mira yo me di cuenta ahora que abrí una página de Facebook que se llama Boriqueando con el 2 porque yo dije si Papo de calle si el de Puerto Rico es del aire si el otro que es nuevo que yo lo veo que me encanta ese nene este o el toro el de apellido toro este Eduardo Toro que él hace videos así de comida yo no sé cómo no está tan gordo yo creo que él llega a la casa y se la quema las calorías porque yo no como carajo tú no estás tan gordo entonces dije pero ángel si tú tienes pietaje ya hace 10 años atrás con el nuevo por eso es que ustedes ven yo llevo un mes tomando yo celebré mi cumpleaños en 14 de julio el 16 en un oro COVID y yo no subí ese video está cabrón era mi cumpleaños él dice bien bonito bien decorado bien marito ay perdón ¿yo puedo hablar malo aquí? dígame si puedo hablar ¿puedo hablar malo? dice Daniel D'Angel yo no sé quién tú eres pero pena no importa papi te quiero entonces ¿en Tito se puede hablar malo? no me acuerdo es que hay una regla yo no creo que me bloqueen en jodio video y los boricuos hablamos malo de por sí yo no sé por qué siempre he sido bien eso es el boricua el boricua de verdad habla así mira estos pezuelitos me los regalaron cojones los compré 34 pezuelitos es que no veo bien de un ojo y como no puedo hacer como una receta para comprar unos pezuelos ahí de receta de verdad fui a Wolverine y dije puñeta no vuelvas a hablar malo me voy a probar estos pezuelitos cuando me puse el que dice 125 1.25 dije diablo veo en 3D papi veo en 3D pero volviendo al tema mío sexual ni cuando fui niño joven adolescente adulto nadie sonará increíble pero nadie me tocó pues mira gracias a esto por eso a veces yo estoy en la casa sin ropa porque no me gusta ni siquiera tener ropa porque es como si me molestara y más que me tocara entonces que pasó en esta playa que yo conocí primero a Willy sin entrar en detalle porque de él no voy a decir nada malo ya rompimos relación pero de Willy yo no voy a hablar nada malo al contrario que le agradezco que él logró en mí y no fue de inmediato pasaron meses y meses nosotros hablando en esta playa porque esta playa es de adultos obviamente de adultos homosexuales como yo y como él que se encuentran tienen encuentros y pues hay unos que tienen cosas así pero yo no yo venía yo dije a esa playa me la mencionaba y yo lo que hacía era mirar y observaba a las personas y ese día pero nunca me expuse pero él se me acercó muchas veces y hablaba conmigo bien chévere y hasta nos hicimos amigos sin tocarme porque recuerden que no es usted que me toque y no se hubo una magia en un comento a dos permití que él penetra esa brecha ese miedo que yo tenía intrínseco en mí y cuando yo sentí lo que sentí gente él solo oía y novedad porque viene lluvia para por contigo esta noche y mañana domingo no puedo describir eran cosas que yo nunca había sentido yo sí sí tuve cosas no se creen que fui tampoco y nunca hizo nada o sea yo tenía yo practicaba sexo oral a otras personas de mi edad y adultos por si acaso hay dos o tres que piensan que lo que hicimos se equivocan hay uno que otro que es un puerto pero a mí a mí no me vengas a aplicar no vengas con esas reglas y cuando sentí y si disfrutaba lo que hacía no sé como 100 veces 200 veces 500 veces no se me acuerdan estos 50 años a diferentes personas con autorización de las personas que no va a haber mencionado dos o tres que están muertos que fue Helio y Christopher y le hice un comentario de uno que vive por ahí en las 7 porque de verdad se comportó conmigo nunca me habló y él fue él se disfrutaba de mí pues no me lamento pero me la monta y yo te la monta para atrás sin decir mucho porque no dije específicamente ya hablo a los sistemas de la cuenta pero no no voy a decir nada de nadie más si usted sin cuenta que están allí en el conjunto tranquilo que ninguno los obligue cabrones y no digan los nombres no digan no, no voy a decir nada vuelve acá en el que mi mente a pesar del autismo también tengo otras condiciones yo no sé si es la esquizofrenia o la bipolaridad que me hacen ser los temas se me entremezclan en la mente usted no entiende mi procesamiento es bien complejo envíame por ahí 5 o 10 pesos papi para beberme una cerveza porque ya ya tengo otro cuadrado un autismo espectro que los que no sepan es una organización sin fines de lucro estoy montando que no viene el caso ahora pero vuelve acá se va a oscurecer y tienes que mostrar la ruina no sigas hablando mierda porque de verdad sigas hablando mierda hay una bien grande allá abajo con cuidado que ya se fue la luz pero este celular captura buena no te preocupes suave por ahí suave los cuernos son cuando la mujer tuya o el hombre tuyo te pega el hombre o la mujer se pega uno al otro se aplica a nuestra comunidad gay yo llamaría a la comunidad gay de puerto rico eso del eje ttt4q y st es para dividirnos no se dan cuenta es como los partidos políticos como las cestas religiosas como las iglesias que hay 44.580 lo que nos mantienen en grupitos y nos controlan mira las ruinas ahí se conectaban con aquel lado y parece que vino algo yo no sé eso tiene que haber sido cuando estaban los dinosaurios lo dicen los españoles los españoles los colonizaron por un montón de años y los perdonos los perdonos pero le hicieron mucho daño a nuestra gente nativa a los aborígenes de acá a nuestros puedo decirlo en lo que hago la transición a nuestros taínos pero en realidad los taínos nunca existieron eso es un grupito o sea el decir taínos ya están lo tenemos intrínseco nosotros pero taíno como tal no es un grupo de personas taíno significa ser bueno pero no voy a pelear con nadie no se preocupen no voy a venir ahora o lo barco la pista como si fuera el soltaíno no, no, tranquilo el soltaíno yo pegué esta mañana porque carajo en la tumba de ayer yo lo vi yo tomo en caja tomo un pie en Ayuya que no he publicado y lo critiqué en el video lo voy a ver después voy a ir subiendo las cosas poco a poco pues le mostré eso yo quiero ir para aquella de allá voy a tratar de caminar por ahí porque tengo ganas de caminar si superan que el caminar porque ustedes creen que yo hago tanto ejercicio porque me ayudó mucho en la depresión esa que por poco de más hasta el 15 de marzo el ejercicio es mágico gente es mágico yo no sé si para qué hay señal si se cortan me perdonan ya hice el tiempo requerido porque creo que son 10 minutos pero les voy a seguir contando pero un momento gente detente ¿qué tú haces cuando vienes a la playa? eso huevón si lo tengo grande no tan grande pero promedio acá en Puerto Rico le dicen huevón a los que los 6 pulgadas para arriba ay yo estoy en ese range ay si tú lo tienes de 4 lo siento por ti digo eso no es nada malo funciona es mejor como dicen acá en Puerto Rico pequeño juguetón qué grande bobolón lo que pasa es que el mío no es bobolón ángel te invito que te rompas un cuerno volviste a decir cuerno que te rompas algo aquí no yo tengo un equilibrio papi yo tengo un equilibrio hijo de pez y estos tenis son buenos porque tienen un agarre bien brutal mira que le pasó a este palo aquí hello ¿quién te trae hasta acá? ah pues la oleaje que por cierto mañana en Puerto Rico va a haber muchos oleajes porque viene mal tiempo ay respira ángel los oligoelementos mira gente se llaman oligoelementos parecen en las playas de sus países no esta colonia aquí parecen en las playas en las playas de esta colonia porque Puerto Rico aquí tenemos una mala costumbre ay el país de Puerto Rico el país de Puerto Rico me caso en nada cuando yo le digo a alguien mira el país de dónde sácate el dinero de los bolsillos ¿qué tú tienes allá adentro en los bolsillos? el dinero sácatelo no es un asalto es que le digo sácate el dinero y esa moneda ¿dónde es? ay un dólar americano ah Puerto Rico es un país con dólar de otro no, no eso no es posible no somos un país somos una nación yo diría que somos una patria en mi patria es Puerto Rico y yo quisiera que fuera una nación independiente mira ¿por qué hace eso ahí? a los peces los peces hacen una onda y me gusta mira y por eso hay un chorro de agua es un chiste ángel pon el pie ahí y luego te vayas a caer te vas a joder que se joda yo tengo cuatro tenis para el tenis mira tengo más pared de tenis que se denbló un moco y que se joda y además el agua que la boba salada es buena pero no tengo nada de mojarme porque ya está oscureciendo voy a respirar un momento toma un break déme en 30 segundos 10 segundos porque por respeto a ustedes no puedo dejarlos comiendo miel light bueno vuelvo a cerrar este video para no hacerlo muy largo en esta playa conocí a Willy caminábano de aquí hasta allá que yo me di la distancia ay pégate échelme para acá que me come la piedra finita por poco me jodo no es que me iba a caer es que me iba a mojar y no quiero mojarme mira por aquí pasaron gente mira la huella pues ya les resumí más o menos que en toda mi vida nadie me iba a tocar pero en esta playa cuando yo tenía 39 años que tengo 50 horas yo pasaba los domingos venía de Guabate los domingos y me gustaba yo no soy de carajo yo escuché que en esta playa se habían adultos que fue del ambiente y que empecé a caminar por aquí y cuando yo miraba así para los días ayo que pasa en esos dos ahí metidos uy y yo seguía para adelante para que no se sintieran mal pero con el tiempo empecé a coger confianza y veía a Willy que no lo conocía bien solo yo saludo a todo el mundo y hola y hola y hola y yo nunca hice nada en esa época yo venía aquí a mirar a ligar como le dicen aquí en Puerto Rico ligar calla usted dice un secreto yo venía a ligar y cuando llegaba a casa uy dios mío y cuidado si a veces me metía por ahí la aparición mental era tan fuerte ay dios mío mira no te de este cerveza pues voy a llegar hasta allá abajo para tomarme una cerveza en el puesto pero sé que no lo voy a poder grabar porque esto está tardando mucho pues caminé por aquí yo iría seis meses y siempre lo saludaba y una hora hablamos conversación y ya tú sabes el proceso ese de los adultos me invitó a alguien y yo no, no, no tranquilo que a mí no me gusta hacer nada y esto y lo otro como le decía a todo el mundo por eso es que no hice nada con nadie porque yo no quería que nadie me tocara y en ese proceso de conocerlo apareció un muchacho que se llama Alcides por aquí y era su cumpleaños él vino con China que era una travesti o extravesti ella y lo conocí bien chévere los dos y ese muchacho yo tenía 39 él tenía 23 creo no me acuerdo qué chulo diablo pero qué bello no significa que los que tienen ojos claros sean bellos porque así los trieñitos somos o sea toda la cultura del planeta es bella pero era chulo en sus expresiones era chulo ay no sé me enganché y conocí a Willy aunque no había hecho nada con él me convertí en novio de Alcides por un tiempo y bendito Willy no volví más para acá en un tiempo porque me envolví con Alcides mi amor de novio no me acuerdo creo dos o tres años una experiencia maravillosa y medré mucho en él lo ayudé hasta que terminó su enfermería Ángel no lo digas porque suena como que está sacando en cara pero no es verdad tú a todo el mundo que te has rodeado toda la vida tú lo has ayudado toda mi vida yo he sido independiente gente yo solamente me caí cuando perdí el trabajo en COPS por mi culpa en la corporación organizada de policías y seguridad por mi culpa me caí vino la pandemia sin una mezcla perfecta no me vacuné no trabajo me hundí pero volviendo acá cuando seguí de amigo con Willy porque Willy paseaba con nosotros yo me iba con Alcides a pasear y preguntaba a Willy con nosotros porque yo me encantó Willy como me trató sin que me hubiera puesto un dedo encima que por cierto Alcides si puedes comentar por ahí yo soy novio de Alcides y Alcides nunca me tocó yo lo complací yo me complací no les voy a explicar cómo pero nunca Alcides me tocó volví para la playa cuando nos dejábamos por diferencias que no vienen al caso y entonces pues Willy logró penetrar en mí me tocó me tocó me tocó y cuando sentí lo que sentí eso tengo que agradecérselo brutalmente gente el autismo te hace el autismo el espectro del autismo por eso es que le puse a la organización sin fines de lucro autismo espectro el autismo no hay dos autismo no hay dos personas es que no me gusta decir la palabra autista no sé como que suena despectiva pero los que tienen autismo incluyéndome que ya está diagnosticado no estoy chisteando puedo enseñarle en un like no puedo pero la verdad es no hay dos personas en el planeta con autismo que sean iguales no hay forma las neuronas son tantas en nuestro cerebro y se configuran de tantas la sinopsis que es lo que nos hace el autista se configura de tantas maneras que ninguno somos iguales en mi caso no me gusta que me tocaran como mucho no abrazos no besos por eso yo soy tan seco la gente esto es bien seco este es bien amargado no no es eso es que mi cerebro se configuró así desde que estoy muy pequeñito y en mi caso el diagnóstico de autismo que tengo es atípico porque atípico significa que no es por no tengo o sea en mi patrón de genético de familia no hay otro tal vez lo hayan pero los ocultan porque eso es otra cosa que voy a hablar ahorita nada más lo voy a hacer más largo fue porque me administraron anestesia a los dos añitos me operaron de cristotalkida que significa que los testículos no descendieron naturalmente y los descendieron con una operación con anestesia general volvieron y se subieron y me operaron de nuevo a los 5 o 6 años y nada la cosa se resolvió pero ese someter un cerebro tan en desarrollo a esa edad provoca que tu cerebro se altere la sinopsis y tengas más conexión entre neuronas ni neuronas porque lo investigué o busqué los hinchajes de PT y eso es lo que me hizo a mí puede ser como soy pero yo no sabía eso hasta ahora que estoy tratando de verme y voy con calma porque cada vez que digo Ángel es verdad inclusive lo que estoy narrando ahora es evidencia contundente irrefutable de que tenga autismo pero aún se me hace difícil cuando es más cuando me me mente esa actividad y dice Ángel es verdad de momento saben que me da unas ganas de llorar que yo no voy a quedar en eso hoy pero ya voy a terminar diciéndoles aquí porque esto aquí está bien rico el olorcito y el olorcito y el ave maría que Willy a pesar de las diferencias que tuvimos el domingo pasado por una tontería ya venían diferencias del pasado que la vimos acumulando entre ambos que yo no voy a decir nada malo de él ni aquí ni en ningún lado aunque en el pasado dije cosas porque estaba en ese viaje del cual ya yo no quiero generar más nada negativo porque lo negativo regresa a ti aunque yo estaba diciendo cosas que no me daba cuenta no quiero eso la verdad escúchame la verdad no se puede decir vivimos en una sociedad donde tú dices la verdad y te crucifican es tan así que si dices una verdad muy sensitiva te eliminan eliminan pues mejor yo pues cometí el error de decir una verdad en COP cometí el error de decir la verdad en FUCO cometí el error de decir la verdad donde trabajé en Action Service y ya decidí por eso es que soy mi jefe usted dice mira cuando yo digo que mi jefe me va a votar soy yo mismo ahora mismo yo soy mi jefe y voy a ser mi jefe hasta que venga la transformación porque me voy a morir lo que le llaman morir que es una transformación es más no sé si se vea bien pero mira este ejemplo a que ustedes no pueden creer lo que les puedo decir en esta arena hay átomos y moléculas de personas que murieron hace muchos miles de años pero no está el cabrón de grito de colonia aquí mira no yo no tengo odio contra él ya él nos trajo la sangre europea nos hizo más fuerte nos hizo boricua ah que lo hizo de la mala manera pero no importa somos más fuertes y además así se movían todas las culturas del mundo todita no podemos ser la excepción si estuviéramos con taparrabos todavía estuviéramos atrás dirán mira esa gente de Puerto Rico con taparrabos nos bufiarían así es la revolución debemos de aceptar eso la evolución es eso y no estoy menospreciando el abuso que hicieron contra los nativos por no decir la palabra que estoy aprendiendo a decir no decirla mucho por a Manage y por el otro señor que escribe unos libros brutales que perdóname que no me hace el nombre ahora pero oye yo respeto a Gipsy ella debía que si quieren usar Taíno pues úsenlo pero después investiguen bien que en realidad Taíno no es no es un grupo de personas significa ser bueno y que importa pues usémoslo porque si ese es bueno pues yo soy Taíno porque he sido bueno con mucha gente incluyendo a Willy y a sus familias que los quiero mucho pero por el momento de distanciamiento y les digo la verdad con esto termino el like porque te van a subir por ahí a darme un saludo o el puesto queda para allá no sé si se vaya a estar oscuro ¿verdad puñeta? no sé que Willy escúchame si tú ves este like porque yo lo voy a subir a Facebook lo tengo que dividir porque te dura más de 10 minutos te jodido si tú ves esto Willy quiero que tú sepas algo tú has sido el único hombre en el planeta el único ser humano en el planeta que me liberaste oye me vi me liberaste dame un frío oye de nuevo tú me liberaste a mí de una prisión donde yo estaba porque no me daba cuenta que se me construyó el cero de una manera que es maravilloso porque cuántas cosas mira gente yo ahora me pregunto y tengo que añadirlo porque me pregunto esto como un chamaquito tan pequeño puede hacer tantos inventos como hacía yo en el Conquistador no en Conquistador en Fairview porque yo viví en un chamaquito en Fairview en la D9 en la D9 de la calle 9 mira si tengo una mentija que viví con un chamaquito en la calle 9 en la letra D9 que era una casa bien bonita que le dieron por plan 8 a mi mamá ¿a qué plan 8? hay alguien mira estoy haciendo un jodio live no me interrumpa y que estaba caminando para el shopping de allí del Che con encarna de esos tiempos y hacía desde ese tiempo experimento me metía mira Ángel no hables de esas cosas que tú hablaste en otro video después de ver mis videos pero la cuestión es que tengo una mente maravillosa que voy a usar a mi favor como estoy haciendo ahora yo le presté mi mente a Frente Unido Policía Organizado a la Corporación Organizada de Policía y Seguridad que para mí son mis amigos el Coronel Carlos Hado aunque no es tan amigo porque no sé como que me atendió con los codos pero lo quiero como quiero lo respeto pero en COPS en la Corporación Organizada de Policía y Organizados Corporación Organizada de Policía y Organizados pero de COPS si eso mismo si yo ayuda a Jaime a hacer el logo no el primero pero después te lo voy a estar hice tantas cosas bonitas aunque cometí errores porque en mi mente yo no entendía que estaba siendo sincero y la sinceridad tú no puedes excusarla tienes que callarte no te digas no te veas contra la corriente porque te vas a ahogar como me ahogué yo que me quedé sin trabajo en diciembre de 2019 en plena Navidad así que volviendo a ti Willy te agradezco de alma que me hayas libertado de la prisión de esto que tengo aquí agarrado en las manos ahora mismo sin enseñarlo aunque se disfrutó yo disfrutaba porque obviamente estoy hablando de temas de adultos no estoy hablando palabras oeces la masturbación un resuelve la P-O-R-N-O es un resuelve cuando estuve haciendo cosas yo los disfrutaba pero sin que me hicieran nada a mí y yo pienso Ángel que eso fue injusto pero ahora que Willy me liberó ya yo no tengo miedo pero voy a tener un espacio a tiempo donde quiero estar en conexión bueno por eso el lunes el martes me voy para Guabate y voy a estar hasta el viernes porque el jefe mío me dio vacaciones extendidas el lunes voy a hacerle un trabajito abuela de una escalera una rampa que le voy a hacer pero voy a darme un tiempo como si hubiese un luto y eso es estúpido de guardar luto es algo estúpido porque si alguien se muere se jodió ya se murió el luto lo va a traer de vuelta mira no seamos estúpidos culturalmente hacemos tantas estupideces como por ejemplo esta que les voy a decir que cuando alguien falla yo no sé si pasa en Perú en Colombia en Venezuela en Estados Unidos si pasa que tú tienes un amigo que toda tu vida te ha ayudado o tú tienes ese amigo que viene a tu familia diablo ese tipo que viene para casa se ha sopado le traje computadora siempre estaba pompeando a la familia siempre fui bueno y le daba consejo de salud y por cometer un error aunque ya me lo perdonaron pero estoy trayendo un ejemplo un error se jodió el peso o sea desde 99 de 100 centavos fuiste bueno 99 centavos y por un chavo te crucifican se olvidan de ti te despechan es que yo no no entiendo cómo es posible eso el autismo a mí no me permite entender eso aún yo lo trato de comprender y mi mente dicen no Andrés eso está malísimo y más cuando dicen que son cristianos ay soy cristiano pero si Dios dice que hay que perdonar la Biblia yo no sé que es más cristiano pero creo yo creo en la parte bonita de la Biblia pero no en la mala porque la Biblia dice que la mujer se tiene que someter al hombre y eso yo no estoy de acuerdo eso es por eso es que la mujer ha sido tan abusada porque la Biblia lo dice ay ay que ya eso no se usa pero está escrito ahí en la Biblia no metas ni política ni religión deja de treparme por aquí espérate ahora me estoy orinando voy a tener que cortar el video pero yo ah mi vejiga aguanta pues mira gente me despido agradeciendo a la Willy que me liberó y ahora para que alguien se pegue aquí va a pasar un tiempo pero ¿saben qué? uy cumplí 50 años y yo voy a ¿saben qué? a liberarlo era libre no me esnubar yo no sé si hay gente no te va a ver aquí no pero no me voy a desnubar yo no hago esas cosas yo solo en mi casa y una vez que me metí en la esquina de allá porque esto es privado aquí esta playa es frente al Capitolio cuando usted vea el Capitolio de Puerto Rico al frente los legisladores van para acá no digan nada que los legisladores van para acá se llama playa Pajamar y ahora no se meten mucho para acá porque la mayoría se han muerto tantos viejos y la juventud no se arriesga pero esto aquí es bien bonito para los que son homosexuales y lesbianas caminar y sentirse libre esto es un espacio donde tú te puedes sentir libre y si te vas a poner a hacer algo con alguien porque esto es como un motel hay muchas cuevas protégete así que dejo el video aquí ya les dije lo que sentía Willy distancia y categoría más adelante nos vemos te quiero mucho y agradecido estoy de todo de todo y más de que me liberara 39 años preso a nivel sexual hay mucha gente por ahí hablando mierda que le hablaban de mí cosas despectivas que yo soy un depravador porque porque la gente es tan maligna en atacar tanto a la comunidad gay de Puerto Rico y del mundo bueno imagínate yo no quisiera vivir en Rusia con ese maldito Putin y luego que lo desbanquen que venga un golpe de estado y lo saquen para la mierda porque ese si le damos un premio al más homofóbico del planeta se llama Vladimir Putin bueno gente que sigo hablando mierda si me dejan hablar un doble el video va a durar cuatro horas los quiero mira voy a abrir un canal de salud y nutrición llevo 37 años sin enfermarme me buscan por y después se llama tú saludablemente no 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 lo tengo en TikTok todavía está solamente en Instagram y en OnlyFans no digan nada pero voy a abrirlo en OnlyFans porque va a salir en pantalones que se me marque el huevo acá en Puerto Rico dicen así huevo como si fuera el de gallina y hoy en México le dicen huevo a los testículos ¿verdad? pero acá en Puerto Rico el huevo es lo que guinda que bufla yo no sé como dicen en tu país si me pueden decir como dicen en Venezuela en Colombia ¿cómo tú le llamas a eso? a esta parte que quita tu masculina después me avísame fíjate esto yo lo quisiera saber porque lo que nosotros puertorriqueños decimos es eso así pero eso mismo eso que guinda la cerveza y te estás orinando ahora no estoy usando la palabra como decimos aquí en Puerto Rico meal ¿por qué no puedo usar las palabras? ay porque ahí la somos con mierda lo que significa que se cree que tiene el rotito del ano que nosotros tenemos la misma altura pues esa misma persona que se cree que tiene mucho dinero y que puede pisotear a los demás pues se le rota más arriba como para emitir la espalda y hace evacuando la mitad de la espalda jaja ayme cállate está bonito esto aquí mira los grillos están cantando bueno ahora sí para aquí decimos para y más a la gente mira pa mira más no es al país ni a la más es que oye pa mira mi amor yo uso mucho mi amor yo me meten problemas si sigo usando mi amor deja estar diciendo mi amor a la gente a la gente porque me molesta como el viejo ese de allí de Bidi con el perro no me digan mi amor ni al perro tampoco le digan mi amor me dieron ganas de pero como estoy controladito y no quiero problemas con nadie pero hay gente que no vale nada de verdad hay gente que no vale nada see you los veo muchas gracias por lo que yo no sé cuánto se conectará por la pantalla me interesa yo no sé si me va a ver esto oscuro ya está oscuro mira mira uy está oscurísimo mira se ve los pehuelos uy mira soy tecnológico la pantalla la pueden ver ahí bye see you nos vemos en el próximo como carajo lo paro ahora está aquí un debate que y que es